Es la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y es la representante personal en este acto del Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted muy bienvenida a Chihuahua, maestra. También quiero agradecer la presencia... También quiero agradecer la presencia del subsecretario de Minería con sede en el Estado de Chihuahua, nuestro amigo Francisco Quiroga Fernández.